...y el pino y el sarténis... ...de la pinta verde, llevado con el recepción pelo, con la paz de indones... ...y en el braxe, en la chamada... ...y en la que lleva toda la vida queriendo poner este braxe... ...este braxe que os llamará la atención y otros que vais a ver, son de la zona de llanes... ...es un día de poner en valir la indumentaria tradicional asturiana... ...aunque está presente esta indumentaria en todas las fiestas desde siempre... ...pero creemos que haya un día propio para ella, para reflexionar sobre el valor... ...sobre las fuentes documentales de la que viene, sobre las piezas antiguas... ...sobre cómo vestirlo adecuadamente y hacer una separación... ...entre traxes bien confeccionados, bien vestidos, de otros que no lo dan tanto. Como piezas interesantes el chilecu... ...que lleva una réplica de una pieza testigo, o sea que lleva imitando una pieza viella recogida. Con piezas antiguas como el lino de la enagua, el abanico también de antiguo... ...les piedras del mandil y el traje la mayoría ya de seda o de teciopelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.